Música Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, miremos del gran vencedor. Oh, mi gloria es segura a las muestres del Señor, oh, pelear por la mirada, nuestra hija y mi propietor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, miremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh, soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, miremos del gran vencedor.